Papá, ¿pero tú no le has dicho? No le voy a decir, ella no quiere saber. Tiene que decirle. No lo quieren saber. Loco, ¿qué tiene que decirle? ¿Qué es lo que tú le quieres decir? Oye, para toda esa gente que dijeron que están esperando a la muchachona, que nos están atacando muchísimo, que quieren venir a defenderse, mañana nosotros les tenemos una sorpresa. Para ustedes, acabanme que te voy a esperar, mi amor. El que la conteste gana. ¡Esto no está legal! Bienvenidos todos y todas a un episodio más de... ¡Los Muchachones! Bienvenidos todos y caballeros a un episodio más de... ¡Los Muchachones! ¡Los Muchachones! ¡Ey! ¡Ey! Hicieron más bullo, te dedo, ¿y qué fue? Mío, ¿usted sabe? Ya te perdonaron el puertazo de que le diste el gol. Yo, pero ¿cómo así, loco? Yo no, el gol y yo somos vaina, el gol y yo soy de cariño. Gente, entiendan que esto es una relación de sangre. Aquí, yo lo di pecosar, me va a pecosar y todo se queda ahí. El primero que se bote sangre. El primero que bote sangre, exacto. Una relación de sangre. Pero el vuelo me dijo, no, me siente como renal. ¿Él te dijo eso? Sí. Tato, siéntalo aquí. Eso no es nada mío. Lo que pasa es que no te acostumbrado a este nivel, tú sabes. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes se llenaron la cara de Puma, mi gente? Mienta, no, no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Que ahí está el lado tuyo, el cantautor de novelas de organizaciones. La literola, Marisa. Hoy vamos a hacer la segunda parte de Canta la Palabra. Que le vamos a dar falta de palabras. Ustedes hubo una canción, ¿en cuánto? En 10 segundos. Ustedes en serio. Dios mío, yo perdí feo la otra vez. Empezamos con Carlos. Dame. Dice, luna. Por eso, hermano, el hechizo de luna recorriéndome. Dice, luna recorriéndome. Luna recorriéndome. Luna recorriéndome. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Es que son 10? Hay un laduro. Hay un laduro. ¿Es que son 10? Pero me están dando pinta. ¿Qué deseo es mal, amor? No, yo estaba cantando. No, no, yo estaba cantando. Ustedes lo hacían y yo cantando. Ustedes, ey, ey, ey. Ellas lo hacían. Sí. Pero yo estaba ahí. Pero yo estaba cantando. Ustedes me cortan. Mijo, es que en realidad es recordar a tiempo las llenas. Ella se hizo deseo de una noche de invierno. Por los blancos. Es Murena y el pirata. se me salió la se me salió la cremilla voy a ti vamos vamos el nuevo la choco queremos vamos vamos allá dicen paz paz a paz somos amantes de la paz de la paz de la paz de la paz somos los nuevos somos la salud somos los nuevos vamos allá amor 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 el amor de mi vida no no ya ya esta bien yo voy a confirmar algo amor amor a Dios que te va sin ahora yo te voy a hacer una pregunta porque tu no pones reggaeton el roche y algo así Por el tubo No es por nada, eso no está Eso no está legal Le echan agua para rendirla Eso no está legal Eso está suspiro a suspiro Eso es veneno Sabe raro Ella Si me falla ella está llorando la calle Ella es Esa es el amor Claro Tony Vega Mesa Mesa ¿Qué es? ¿Qué es? Está seguro Tranquilo Me toca a él Ah Nosotros Mierda Nosotros Nosotros somos un amor Un amor Un amor Que sabe a mi Y huele a trampa Una pregunta ¿Qué? ¿Cuánto es que te daba en radio? Ey, ey, ey Ahí hay un compromiso Ahí hay un compromiso Usted mismo y todo Dale, dale Botella Pásame la botella Voy a beber El nombre de ella Ay Jalabacoa Jalabacoa sí Pelo 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 Sí, pelo Pelo, pelo No puedo más a base no Dale, dale Cántame una Cántame una Yo quiero que tú me cante una Oye Si tú no me cantas una Yo me voy a parar de aquí y te la voy a pegar Oye, tu que vamos a hacer Si me suena con pelo Dale ¡No, no! ¡Está indefiéndome! La que? Esa que tú tienes ahí, la doy doble. Con la dieta. Toma. ¿Tú escuchas bachata? Sí. ¡Suéltate el pelo! ¡Vamos para el cielo! Claro, ya. ¡Ey! Pues yo tengo que participar después de eso. ¡Ey! Es la cara mía. ¿Hace un splash? Sí, claro. ¿Es un splash? Dice. ¡Vos! ¡Vos! A ver si tienes. ¡Vos! ¡Vos! Ojalá que no te dé el tiempo. ¡Vos! ¡Me encanta tu voz! ¡Vos! ¡No puedo escuchar! ¡Mi voz! ¡Qué malo! ¡Ey! 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 ¡No! Es una canción que cartó Omar Teredia en la... ¡La pueden buscar! ¡La pueden buscar! ¡Ok! ¡Tengo que escuchar! ¡Ah! ¡Ey hace! ¡Entonces él puede explicar y yo no! ¡Ey! 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 ¡Seguid yendo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Yo me voy a equivocar! ¡Hey! ¡Atención! ¡Junre a la sinistra! ¡No! ¡Tarjeta! ¡Junre a una sinistra! ¡yn! ¡Qué malo! ¡Tarjeta! ¡Ay! ¡Qué malo машinias! Dice, hey, esta bien, esta bien, eres tu eres tu porque no puedes ser, baila de ti amo, somos rico Dale escucho un bla bla, dale escucho un bla bla, dale escucho un bla bla, dale Alta gama, alta gama, no rico, ¿De qué es el intro? De la canción, de que es el intro, está bien, está bien, está bien, está bien Oye, vamos a la otra, vamos a la otra, me quiero que usted está bien, me está picando Pero el caldo está limpio, ¿qué o qué va? No, 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 quiero chiguarte Dale, estaba usado de mi hijo y te SAY Gorra Gorra Luego de este video le saca un dembowo porque no vanante Eso Tú me vas a casar? ¿Ya se acabó? ¿Se acabó? Si. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Para que vea! ¡Y ese truco que él hizo tú viste! ¡Se dejó los ojos bien! ¡Pobre! ¡Ya! ¡Pobre! Los pobres también... ¿Cómo es lo que dice la vaina? ¡Soy un pobre diablo! ¡Es para esa mi madera! ¡Diablo! ¡Toda cantada! ¡Toda cantada! ¡Se va por la calle de morazo a tuyo! ¡Woo! ¡Se va como un limosnero! ¡Woo! ¡Hay un clásico también! ¡Pobre diablo! ¡Se dice que se te ha visto por la calle vagando! ¡Vagando! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! Lo que te iba a decir... ¡Sin el plazo! ¡Dale! ¡Está deteniendo la magia! ¡Dale! ¡Déjame fluir! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué pasó ahí? ¡Mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para morenaje ahora, ¿no? ¡No! ¡Para darlo! ¡Al moreno! ¡Asabache, hermano! ¡Dale! ¡Usted dice! ¡Oye, oye! ¡¿Dónde está mi super traje, mujer?! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo necesito! ¡Esperate, espérate! ¡Yo necesito que haga un close-up allá! ¡Toma! ¡Son Splash! ¡El tenis nos llevaba! ¡Son Splash! ¡No, hemos besado unos jeans y luego! ¡Ay! 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 ¡PAM! ¡PAM! ¡Qué diablos que viene! ¡Y moli! ¡BAM! 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 ¡Y moli! ¡BAM! ¡BAM! ¡Tú sabes cuál es! ¡Tú sabes cuál es! ¡BOMBILLO! ¡Pero es para que me veas como Bombillo, compadre! ¡BOMBILLO! ¡Papá Dios! ¡Era te voy a decir! ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! ¡No es por nada! ¡Permiso! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero es! ¡Todo lo que tú digas! ¡Es con Ale que yo voy a hablar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero vale! ¡Dime una canción que tenga Bombillo! ¡Está buscando! ¡No! ¡Míralo aquí! ¡Se llama... El Bombillo de la Coco Band! ¡No me gusta! ¡Pero con Pablo! ¡Yo prendo la luz! ¡Yo prendo la luz! ¡Con mi bombillo! ¡Pero con Toco! ¡Pero con Toco! ¡Señor! ¡Pero con Toco! ¡Señor! ¡Señor! ¡Y yo prendo la luz con mi Bombillo! ¡No es por nada! ¡Y has mirado a los ojos! ¡Ey! ¡Tiene que ven quitársela! ¡Ey! 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 ¡Dime! ¡Dale suavecito! ¡Dale suavecito para que dure! ¡Te respeté la melena! ¡Ey! 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 ¿Dónde la quieres? ¡No! ¡El golpe hay que verlo! ¿Dónde la quieres? ¡Ey! ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡Ey! 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 ¡Tenis! ¡Ey! ¡Tenis! ¡Ey! ¡Ey! ¡En serio! ¡Eso es verdad! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No! ¿Quién lo guarda para mañana? No es por nada, por invierno, bájala, bájala, no es por nada, por invierno, bájala, es para beberla, es para beberla, pero mira, pero mire, público, pero mire, público, pero mira, público, mira, público, eso es cuando la daban de promoción, una payora con gilet, el que la conteste gana, dice, una canción con el nombre de un animal, sapito, él tiene un sapito, atento, bordo, tres, una canción con el nombre de una planta, y la, y la, y la, y la, y, seguramente te estás preguntando, este espacio donde nosotros grabamos, donde es esto, que nosotros hacemos, y tranquilo, esta vaina también puede ser tuyo, Esto es un apartamento, que tiene la Trevor, esto es bueno, bonito, y barato, lo otro es que el link, lo tenemos aquí en la descripción, ustedes lo pueden chequear, váyanse a ver ese apartamento, pa' que ustedes ven Se acabó la cuarentena, el pueblo lo pide, y la calle está llena, por eso mi cuerpo pide, te cae chichibato, si pasas por mi bloque te apuesto que te cacho